por eso yo muchas veces bendito seas Yahshua Jamashua por eso yo muchas veces me bajo yo me bajo para adorar al Rey pero al mismo tiempo es mi obligación no estar de fisgón ver como está tu actitud quien está, como estás alabando como estás exaltando estás exaltando así estás aplaudiendo así no has entendido a que has venido porque lo que se enseña aquí no son las palabras de cualquier hombre son las palabras del mismo Elohim de los cielos al que tú y yo veremos rostro a rostro dentro de poco Barujasen Aleluya tienes que entender eso necesitas fuego pídeselo al Eterno ahora escuchen bien lo que voy a administrar dijimos que íbamos a entrar a profundidades de la Torah entonces el que entiende que la Torah tiene su esencia celestial que este precioso libro viene del tercer cielo lo dictó a hombre que viene del tercer cielo si tú entonces entiendes eso que la esencia de la Torah es celestial entonces tú no revuelves ni yo la Torah con lo mundano por eso ministré que el remanente de la casa de Judá y de la casa de Israel que serán salvos solamente somos los que no revolvemos la Torah con lo mundano lo kadosh con lo profano ya lo ministré por eso un verdadero mesiánico no celebra fiestas del diablo como la navidad y el día del amor y la amistad el día de los novios y el día del padre el día de la madre todo eso no lo celebramos porque eso es mundano eso es mundano cuando tú entendiste entonces que la esencia viene del cielo tú no puedes revolver lo mundano con lo kadosh yo ya había ministrado esto para la liberación demoníaca y necesitas estar equipado porque los tiempos que vienen son muy malos pero recuerda las promesas de Hashem Yagua en Proverbios 3 aleluya lo subrayaste Baruj Hashem cuando una persona está llena de demonios he dicho que esos seres están en la cuarta dimensión y se meten en un cuerpo que está en la tercera dimensión y solamente en el bendito nombre en el Shem de Yashua Hamashia salen huyendo los seres de la cuarta dimensión que son demonios estás entendiendo entonces esto hermano precioso precioso en el eterno que la esencia de la Torah no son nada más los cinco libros de Moshe es toda la Biblia y si dice Yashua que en su nombre echaremos fuera demonios es porque se cumple Baruj Hashem y entonces con el Shem con el nombre bendito de Yashua tú 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 hermano hermana yo tenemos la capacidad gracias a Yashua de intervenir en la cuarta dimensión y sacar esos seres ¿quién entiende esto? si se entiende porque la Torah es divina la esencia la esencia de la Torah es del tercer cielo entonces como es del tercer cielo repasa todos los cielos repasa rebasa las potestades donde están todas las potestades demoníacas ¿quién entiende eso? a ver voy a explicarlo otra vez dije yo que la esencia de la Torah es divina porque viene del tercer cielo Baruj Hashem Baruj Hashem Yahweh entonces como viene del tercer cielo sobrepasa todo y los demonios habitan en la cuarta dimensión y tú mi amado hermano mi amada hermana con el Shem en el nombre de Yashua el nombre bendito que es sobre todo nombre tienes el poder entiende esto gracias a Yashua de intervenir en la cuarta dimensión y ni tú ni yo le entendemos a eso Baruj Hashem la tercera dimensión largo ancho profundo la cuarta dimensión es donde habita Yashua por ejemplo que él entró sin abrir las puertas y así seremos tú y yo como los ángeles Baruj Hashem vale ser santo ¿verdad? aleluya y entonces solamente en eso nada más en la liberación se ve el poder de nuestro elogio y entonces ¿cómo vamos a estar revolviendo lo mundano con lo pagano? ¿cómo te vas a perder un regalo precioso del eterno que te está equipando porque dice en mi nombre no en el nombre de Bales no con apodo su nombre es Yashua aleluya aleluya entonces tiene el poder de entrar a la cuarta dimensión analiza eso no lo vamos a entender totalmente pero además analiza que hay ese poder porque viene del cielo y dice Shaul Pablo que no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra potestades que están en las regiones celestes pero no en el tercer cielo Aleluya Aleluya ahora así que un sabio es aquel que estudia la palabra del eterno y la palabra del eterno es la Torah y aquel que la pone en práctica vamos a Proverbios 8 verso 30 Proverbios 8 verso 30 dijimos que íbamos a entrar a profundidades de la Torah no es así como dicen echar demonios en un nombre de Bales hermano amado ese nombre de Yashua es otra cosa hoy el eterno te quiere te está hablando fuertemente de su Torah no abandones mi Torah Barujasen dice Yahweh dice Proverbios 8 30 con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día teniendo solas delante de él en todo tiempo a ver todos el 30 Amén Barujasen de quien habla aquí de la misma sabiduría de Elohim escucha bien y anótalo aunque tengas el disco después de la misma sabiduría de Elohim está hablando dice con él estaba yo ordenándolo todo está hablando de la sabiduría de Hashem Yahweh la sabiduría que repasa repasa perdón toda sabiduría y que es eterna e infinita con él estaba yo ordenándolo todo todo mares bendito es su nombre los cielos la tierra las galaxias todo dice con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día era su delicia estar de Hashem Yahweh formando la tierra el sol la luna los planetas las galaxias las galaxias las galaxias las galaxias las galaxias esa es su delicia crear porque él es creador Marujasem con él estaba yo ordenando todo de quien está hablando de la sabiduría de Elohim bueno entonces tú tienes que tener parte porque no tenemos que tener todo él es el grande pero si tú tienes y yo un poquito de esa sabiduría entonces vamos entendiendo lo que es la Torah Marujasem y entonces vamos entendiendo lo que es la fe la emuná de echar demonios y que se sanen los enfermos muchos enfermos no son sanados porque les falta fe Yahshua Hamashiach dice en el Brit Hadashah que no hizo milagros ahí ahí en su propia tierra porque les faltaba fe entonces aquí escuchen bien muchos enfermos no han sido sanados porque les ha faltado fe reconocelo que te ha faltado fe que has dicho pero como es posible que será que Dios me puede sanar pero ahora que ya has entrado vamos entrando a profundidades de la Torah activa tu fe y que seas sanado que seas sanada aleluya 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 activa tu fe con él estaba yo ordenándolo todo sabiduría de Elohim y era su delicia de día en día ahora fíjate como se ha de sentir el eterno que ha creado tantos seres humanos y tantos malagradecidos sirviéndole a Hasatán era su delicia estar formando seres humanos fue su delicia formarte a ti a ti a ti a mí fue su delicia quien va entendiendo ha sido agradecido acaso he sido yo agradecido acaso con esa delicia que él tuvo al formarnos ahora el eterno ya nos perdonó nuestros pecados somos salvos por fe y por gracia de Yahshua Baruj Hashem ahora escucha bien y grábatelo bien y yo también me lo voy a grabar bien será acaso que voy a ser malagradecido como los inmundos será acaso que voy a ser malagradecido como los paganos volviendo a pecar volviendo como el perro a su vómito como la puerca lavada a revolcarse en el cielo será acaso eso será acaso que yo voy a poner triste a Hashem Yahweh dice Shaul no contristeis el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo el Ruajacodes es formador y cada vez que tú abres tu lengua para estar chismeando contristas al Ruajacodes y él se deleitó en formarte ahora ahora vas entendiendo porque adoro con ese fuego ¿cuántos hay acá? porque yo quiero que si él se deleitó en formarme yo quiero que él se deleite con mi alabanza alábale entonces hermano él merece todo vamos entendiendo Yeshua vive Yeshua vive Yeshua vive Alelu 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 alabado es el eterno como vamos a revolcarnos en el pecado no se puede no se debe él mira todo él mira todo él sabe todo él ve el pensamiento él sabe cuántos cabellos tenemos y él sabe con qué arrogancia estás predicando desde acá para apantallar a los demás él lo sabe él lo sabe él lo sabe hace ratito que estábamos alabando que yo veía como algunos alaban con tantas ganas el eterno me tuvo que probar primero en el desgaste físico cuando andaba yo de evangelista y la gloria es para Yashua porque si hubo fruto la gloria es para él entonces me hablaban de una congregación en la mañana me hablaban de otra congregación a mediodía me hablaban de otra congregación en la tarde y todavía me decían hermano Javier hay otro culto en tal congregación en el mero cerro allá en un domingo era domingo en aquel entonces en la noche hasta allá va usted sí y me llevaban en una camioneta de redilas no me llevaban en un súbase por favor en este carro no el eterno me probó mi amado y yo andaba cargando dos maletas grandes con cassettes y todo eso y iba yo en la camioneta de redilas así y era una cosa terrible que un día pensé que de veras ya nos íbamos a ir y cuando llegamos a esa congregación hasta allá en el cerro todo oscuro yo estaba alabando el eterno ya me estaba probando a ver si de veras con todo mi corazón con todo mi corazón todavía no conocíamos la Torah ni el nombre verdadero pero estaba yo alabando con todo mi corazón llegaba yo rendido al hogar cada administración se desgasta uno pero esa es mi delicia para él Baruj Hashem no te voy a venir a predicar con unas ganas así abran su Biblia pues que es eso y entonces ya al siguiente domingo otra vez en la mañana a media mañana ahí en la tarde hermano hay otro oculto en otra pero ya es más lejos va usted claro que voy íbamos a predicar la palabra y si hubo fruto porque muchos están acá alabado es Yahshua y entonces él te va probando con que ganas le alabas entiende bien esto hermano fíjate en el 30 con él estaba yo ordenándolo todo la sabiduría de Elohim es la única que cuenta y era su delicia de día en día estar armando los planetas estarte formando a ti en el seno de tu madre en el seno de mi madre quien va entendiendo teniendo soladas delante de él en todo tiempo era su delicia ahora acá